Quiero presentar a la siguiente moderadora, que va a presentar a su vez a la que nos va a dar el cierre en esta ponencia magistral. Ella es Silvia Fretes Carmañola. Ella es licenciada en Psicología Empresarial por la Universidad del Cono Sur de las Américas, socia y directora de Mentu, es especialista en gestión de calidad y procesos y actual secretaria de Relaciones con la Comunidad de la Par. Bienvenida Silvia, estamos listas para escuchar a nuestra última disertante de la tarde en esta ponencia magistral. Adelante. Gracias Mirta, muchas gracias por la introducción. ¿Usted me escucha súper bien? Súper bien. La vemos a Mónica en la pantalla, está su flyer. Bueno, entonces seguimos ahora. Yo voy a tener el gusto de presentar a nuestra colega Mónica Flores, que hoy está con nosotros desde México. Ella es presidente de Manpower Group para Latinoamérica, responsable de la operación de 18 países con más de 3.700 empleados de staff y más de 350.000 empleados tercerizados a su cargo. Miembro de diferentes consejos de instituciones educativas gubernamentales y empresariales. Expresidente de American Chamber of Commerce of México. Presidente de Fundación Manpower Group, líder global para la marca Manpower. Miembro del Grupo de Acción Regional del Foro Económico Mundial. Co-presidente de Task Force del Futuro del Trabajo y Educación del B20 Arabia Saudita. Miembro del Consejo de Junior Achievement Americas, aliada estratégica de la Alianza del Sector Privado para el Empoderamiento y Progreso de la Representación Económica de las Mujeres del G20. Consejero del Movimiento STEM y autora del libro Cómo Conseguir tu Primer Trabajo. Queremos dar la bienvenida a Mónica a este congreso. Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar con ustedes y muy honrada por la invitación a participar en este evento. Bueno, te damos ahora el micrófono, Mónica, para que vos puedas desarrollar tu ponencia y luego nos encontramos para un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Claro que sí, en este momento voy a compartir mi presentación. Ya la ven todos, ¿verdad? Nada más que empecé de atrás para adelante. Sí, se ve perfecta la invitación, perfecta. Muy bien. Pues como decía, encantada de estar con ustedes en este evento, en esta situación buca, donde quiero compartir con ustedes algunas ideas, lo que hemos investigado en Manpower Group a través de varias encuestas, quizá experiencias personales y ojalá que en la última parte del tiempo que tengo asignado podamos dialogar y haya muchas preguntas o muchos comentarios que puedan enriquecernos a todos. Pues fíjense, esto está pasando. Por un lado, tenemos escasez de talento y por otro, personas que aún no entienden que tenemos que contratar a personas mejores que nosotras. Hace pocos años, quizá la mayoría de los que están atendidos a esta conferencia, usaban disquets. Para guardar la información que hoy cabe en un USB de 5 centímetros, se necesitaban 213 mil disquets. Así ha cambiado la forma en que aprendemos, conocemos y somos mucho más móviles y ágiles. ¿Por qué también ha cambiado el mundo? Vean, yo llegué a jugar todavía con este aparatito que es un teléfono. No sé si alguien lo recuerda, ponías una lata, un cordón y jugabas con algún niño que estaba en la otra esquina de la calle. Después avanzó y jugábamos con un teléfono de este tipo, con un cordoncito, teléfono de disco, y éramos muy felices con este juego. Pero ahora los niños tienen esto como un juego. Un iPad, un celular, un iPad. Esto implica que están más cerca de la tecnología, sino que su cerebro se está conformando para tener mucha mayor estimulación en velocidad, en colores y variedad. Ustedes seguramente, si son papás o abuelos, lo primero que sacan cuando tienen un bebé llorando es darles el celular para que se distraigan en otra cosa y dejen de dar lata, como decimos en México, para que dejen de molestar. Pero eso cambia la forma en que aprenden y también cambia la expectativa que tienen del mundo. En 1990 no hace mucho salirse de clases, como se dice allá en México, se dice irse de pinta, que es salir escondidas para no estar en el salón con la maestra. Pues tenías que saltar la barra, saltarte la reja. Hoy irte de pinta tiene una concepción totalmente distinta. Cancelas el audio y cancelas el video y ya te saliste de clases. Este es el cambio que hemos tenido. Si esto lo hubieran contado hace menos de 11 meses, hubiéramos dicho que era una locura. Así es como estamos cambiando. En un mundo incierto donde todo esto pasa al mismo tiempo, tecnología, habilidades, migración, desempleo, pandemia, por supuesto. Y tenemos que ser exitosos en las organizaciones aún así. Cuatro macotendencias siguen definiendo las características del mundo. La primera es sofisticación de los clientes. Todos hoy tenemos más información que nunca. Estamos con más expectativas que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos internet. Y al tener internet podemos comparar, opinar, buscar, investigar, comprar. Los hábitos del consumidor en esta pandemia cambiaron por completo. Y los que todavía no resistíamos antes de la cuarentena y de la pandemia a comprar online, hoy somos consumidores frecuentes. Pero también pasa algo. Buscamos la reputación de las empresas, buscamos la reputación de las personas y la reputación de los lugares que vamos a visitar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque desde recursos humanos nos toca construir la reputación de la organización de una manera atractiva para el talento. Nos toca ayudarles a los líderes de la organización a que construyan esa reputación que los haga parecer y ser líderes inspiradores. Segunda macotendencia, elección individual. Por lo mismo, tenemos más de dónde elegir de todo. Pues antes íbamos al supermercado así y no sabemos qué escoger entre tantos tipos de yogurts o tipos de shampoos o tipos de productos de consumo, ¿no? Ya hoy hay hasta de los pañuelos desechables, de tres hojas, de cuatro hojas, con olor a menta, con olor a pepino. Una cosa que confunde. Hoy no solo pasa la rama, ¿verdad? Sino que ya ni siquiera tenemos que molestarnos en salir de nuestra casa. Si no por gusto, sí por obligación. Y entonces vemos que así es como funciona hoy el mundo. Déjeme ver si puedo ampliar la pantalla. Perdón, porque sé que no está completa. Pero si no, sigo así, yo creo. Déjeme ver aquí. ¿Qué? No, no sé cómo hacer, que no van a estar de lado, pero hagan de cuenta que no existe. Déjeme adaptarme a esta nueva herramienta. Perdón la interrupción de la presentación, pero bueno, me sigo así. ¿Qué más pasa? Tercera, macro-tenencia y revoluciones tecnológicas. Esto hace que el mundo vaya mucho más rápido. Todos vimos antes que veníamos de un teléfono fijo, que usábamos una impresora, que quizá usábamos un fax. Hoy lo que hacemos es usar inteligencia artificial, redes sociales, internet del todo. Estamos conectados absolutamente todo el tiempo y vemos que va más rápido todo. Aumentan las habilidades tecnológicas necesarias para usar cualquier tecnología y para desempeñar cualquier tipo de posición. Esto quiere decir que tenemos que adquirir habilidades digitales con mucha mayor velocidad. Y aquí el tema importante es la velocidad del cambio, no tanto o solo el cambio. Fíjense, les quiero compartir este video donde habla precisamente de esto. Están permitidos a trabajar en el vehículo. Es una hora de desgracia. Haaland está en su casa, ansioso para salir. Vamos a ver. ¡Gracias! The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Well, that is the speed of the change. Everything much faster. If you see the first part, it was a little more than 60 seconds. And most of you are sure that you started to be desperate because there was nothing interesting. Now, in the second part, it was less than 2 seconds. That is the technology. We have a much more coordinated team. We have a much more sophisticated team and trained team. And we see how the collaboration is key to reach the goal. In this case, the goal is to reach the most fast possible. And fourth, micro-tendencies, escasez of talent. Fíjense, today we have basic abilities and many people who know what to do and now we need complex abilities, but they are not the people who know what to do. That is what we call escasez of talent. Fíjense, we have a survey every year where we interview more than 44,000 employees from 43 countries and territories and ask them if they have difficulty finding the right talent. And we also interview, on the other hand, to the workers, asking them how much they like their job, how much they would like their job, how much they would like to stay in this organization and what factors they would like to be attractive to change their job. A level global, 54% de los empleadores dice que no encuentra los candidatos que requiere en el momento que los necesita. En la TAM, el promedio es 50%. Este es un gran reto, porque la mitad de los empleadores en nuestra región dice que no encuentra a los candidatos con lo que necesita que sepan hacer. Y eso nos pone en aprietos, sobre todo a las áreas de recursos humanos, pero a la organización en general. Esto es lo que en Manpower Group llamamos human age, la era humana, donde el individuo vuelve a ser el centro de la estrategia, el centro y la clave del éxito. Veamos más. Todo esto se hace más complejo en un entorno buka, que ya lo vieron seguramente durante este congreso. volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero no solo es ambiguo, este mundo es acelerado. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. No solo tenemos que lidiar con la ambigüedad, sino también con la velocidad que se requiere de hacer los cambios y tomar las decisiones importantes para la organización. El mundo se reseteó y nunca va a volver a ser el mismo. Yo ilustro esto con esta figurita con el virus, que realmente provocó una transformación digital, de la cual veníamos hablando desde hace mucho tiempo, pero realmente no la habíamos adoptado. Y esto fue lo que cambió no solo el trabajo, sino la forma en que aprendemos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos divertimos, y la forma en la que nos conocemos. Así que vamos a recordar 2020 como el año en que todo se reseteó. Se reseteó el trabajo. Nadie trabaja de la misma forma. Se resetearon los presupuestos de los países, de las organizaciones y los familiares o individuales. Se resetearon los recursos humanos. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Porque Recursos Humanos cambió de ser un área de soporte, quizá para muchas organizaciones, a ser un área estratégica, que no solo se tiene que ocupar de pagar la nómina, o dar capacitación, o dar motivación al empleado, sino también hoy de su estado físico y de su estado emocional. Se reseteó la confianza. Algunos perdieron la confianza en las autoridades sanitarias, otros en las instituciones gubernamentales, otros en su propia empresa que no se mantuvo al cuidado de su personal, y otros perdieron la confianza en su jefe. Y también se reseteó el liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esperamos del líder, el que nos hace sentir seguros, aptos, motivados e inspirados. Todo esto se reseteó en un día. Y bajo estas características se cambia la forma en que vivimos, convivimos y somos competitivos. Me gusta dividir esto en tres etapas. Primero es reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, también en Paraguay, aunque Paraguay fue de los países que más rápido está saliendo de la cuarentena, y pensamos primero en los empleados, el bienestar físico, pensamos en estar en constante comunicación con ellos, en capacitarlos y en tener KPIs claros. Pensamos en nuestros clientes, en mantenernos comunicados, asegurándonos que entendemos sus nuevos retos, entendiendo que tenemos que retenerlos de una manera distinta, porque tienen ofertas de valor también distintas. Y empezamos a hablar de Smart Working. No de Home Office, de Smart Working. donde hablamos de modelos alternativos de trabajo diversos, donde nos tenemos que preocupar de las herramientas necesarias para nuestro personal. Por supuesto, y muy importante, por temas de ciberseguridad, desarrollar las habilidades necesarias y entender de una vez por todas que hay una sola vida. No podemos seguir separando la vida personal de la vida profesional. Es una sola vida de la persona y la tenemos que ver de manera holística, entendiendo su circunstancia familiar, su circunstancia presupuestaria, del lugar de trabajo y de estrés. Y, por supuesto, tenemos que seguir los protocolos de seguridad de cada país. Eso ya Paraguay está saliendo de la primera etapa de reacción. Después hablamos de la recuperación. Con ciertos retos. Viviendo un ecosistema desbalanceado, con gobiernos muy locales, tomando medidas para proteger el trabajo de su país y de sacar adelante en la crisis sanitaria. Después, negocios globales que siguen siendo, el mundo, aunque esté viendo hacia adentro, sigue siendo global. Y talento más móvil que nunca. No porque se vayan a mover de un país a otro necesariamente de manera física, pero sí, porque ya se demostró que el trabajo remoto es posible. Y si puedo trabajar para una organización que está en mi país sin moverme, también puedo trabajar para una organización que está en otro lugar del mundo. Y eso se hizo mucho más patente. Con sectores que van a tardar más en volver a la normalidad y sectores que están en flanco crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este sentido? ¿Cómo migramos las habilidades de los individuos a estos sectores que crecen? Porque no va a haber empleo suficiente en los sectores más golpeados. ¿Cómo movemos dentro de la organización? Hacemos esta migración de competencias para aquellas posiciones que cambiaron con la digitalización o con las nuevas necesidades de nuestros clientes. ¿Cómo cambiamos no solo las competencias técnicas, sino las competencias humanas? Y así pasamos de dos modelos de negocio distintos. Unos tradicionales antes de la pandemia y a dirigir ecosistemas, manejar plataformas donde todo está interconectado. Y, por supuesto, estos dos modelos requieren habilidades totalmente distintas. Por un lado, buscábamos antes lealtad, capacidades predecibles, experiencia. Y hoy casi que buscamos lo contrario, pensamiento innovador, romper las reglas, agilidad y adaptabilidad. Y quizá que no hayan tenido experiencia pasada que les estorbe en el futuro. Y, finalmente, la reinvención. Ustedes, si hubieran visto este dibujo hace algunos años, hubieran dicho, esto es una locura. La automatización y la robotización está junto a nosotros y tenemos que adaptarnos. Y hay que reinventarnos para poder hacer uso de estas herramientas tecnológicas a nuestro favor. Y esta es una lámina que yo considero crucial. Estas son las habilidades más demandadas en este momento. Si quieren, tómenle una foto, porque son las que tenemos que desarrollar internamente en la organización. Pero también son las que tenemos que desarrollar nosotros como recursos humanos. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que las aprendan, porque no las están enseñando en la escuela. Comunicación, por supuesto. Esta ya veníamos hablando hace tiempo sobre ella. Muy importante, priorizar, tener la capacidad de saber qué es lo urgente, qué es lo importante y tomar decisiones prácticas. Tercera, adaptabilidad, un entorno cada vez más cambiante y ser veramente incierto. Tomar iniciativas, integridad sobre todas las cosas en un mundo mucho más transparente, donde en redes sociales podemos perder nuestra reputación en cinco minutos. Pensamiento analítico para tener esta capacidad de analizar problemas en base a hechos y sacar conclusiones prudentes. Construir relaciones que nos ayuden a seguir replicando la influencia que queremos tener. Empatía, entender por supuesto la realidad del otro. Habilidades de coaching. Ya no necesitamos jefes que den órdenes y que sepan todos. Necesitamos líderes que ayuden a desarrollar los talentos de su equipo. Y finalmente, resiliencia. Tenemos entonces en esta era de reinventarse dos caminos. Reskill y upskill. Aprender algo nuevo, totalmente distinto al anterior, o adquirir habilidades más sofisticadas. Porque si no, vamos a tener que elegir entre estos tres caminos. Move on, seguir. Move up, avanzar. O move out, salir de la empresa. Porque las organizaciones son cada vez más exigentes. Y requieren personas que estén en continuo aprendizaje. Yo les voy a regalar algo hoy, como ya vi que hicieron una rifa y ganaron premios. Yo les tengo un regalo para todos. A partir de hoy, hasta dentro de 60 días, esta ventana de 60 días para que tomen cursos gratis. El número de cursos que crean, que quieran. www.skillsoft.com Esta plataforma les va a... Se tienen que registrar... El registro es en inglés, pero después todos los cursos están en español o en inglés. Y en otros idiomas. Pueden tomar ustedes, o sus familias, o sus equipos, o sus conocidos, el número de cursos que quieran de manera gratuita. Y hay de liderazgo, de comunicación, de management, de herramientas tecnológicas. Yo los invito a que lo exploren y tomen al menos un curso. Porque lo que hoy requerimos son personas con learnability. ¿Qué más necesitamos en esta época de reinvención? Pues las tendencias son estas. Un mundo más transparente, donde puedes ser juzgado con mucho mayor velocidad por un comentario o un mal momento. Pasar de hablar de capital humano a hablar de las personas como un todo. No como un colaborador, sino como una persona. Hoy necesitamos agilidad e innovación. Otra tendencia, recuperación verde, estar pendientes del medio ambiente, del impacto social y del impacto ecológico. La diversidad, no como una opción, sino como un imperativo. Porque recuerden que si no tenemos diversidad a la interior de la organización, es difícil que entendamos el mercado que es necesariamente diverso. La diversidad como un camino para la innovación, porque implica diversidad de pensamiento. Y no estoy hablando solo de género. Estoy hablando de otras religiones, otras etnias, personas con discapacidad, otra preferencia sexual. Diversidad en serio. Y no como un programa de recursos humanos donde se pone una política, quizás se pone un proceso y se guarda en un cajón. Diversidad como unas conductas comprometidas y reales encabezadas por el CEO. Y finalmente, un liderazgo con propósito. Como decía, el liderazgo que se necesita en el siglo XXI es totalmente distinto. Porque lo que te llevó hasta aquí no es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Donde la definición de éxito es distinta. La definición de competitivo cambió. Pero hablamos hoy de liderazgos responsables y preparados en todos sentidos. La transformación de la que hablo tiene que comenzar en los niveles altos de la organización. Yo no puedo pedir a mi equipo que se capacite si no pongo el ejemplo de que yo soy el primero que me capacito. Y a veces cuando hablamos de formación, estamos pensando solo en los jóvenes o en los nuevos. Hoy, el entrenamiento y el reentrenamiento tienen que empezar por la cabeza de la organización. Nueve de cada diez responsables de recursos humanos no quieren tener el talento con el liderazgo necesario para impulsar la transformación. Este dato me parece crucial. Tenemos que ayudar a nuestros líderes para que estén preparados. Y los líderes tienen que tener ahora otras características además de las tradicionales que podemos hablar después. Tienen que ser un experto en oferta y demanda para poder asesorar y conducir el plan estratégico de capital humano. Tienen que ser mercadólogos porque va a utilizar sus conocimientos de mercadotecnia, no solo para el consumidor, sino para atraer al mejor talento y tener una marca con reputación y atractiva para el talento joven. Y tiene que ser un gran diseñador para poder pensar e imaginar los distintos modelos de trabajo que impulsan la generación de valor. En un mundo, como ya dije, buca. Veamos, ¿qué tienen en común algunos líderes? Aquí pongo algunas fotos, no todos son ni del mismo género, ni de la misma época, ni del mismo sector. Todos fueron innovadores en su campo. Marcaron un antes y un después. Ser innovador a veces se confunde con inventar algo totalmente disruptivo. No, innovador es marcar un antes y un después de ti o de tu gestión. ¿Qué más tienen en común? Pues ser congruentes. Congruentes entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Tienen que ser extremadamente buenos comunicadores para transmitir esa pasión por lo que hacen. Si un líder no es apasionado, si no llega contento al trabajo, si no se disfruta mientras está colaborando con los demás, difícilmente tendrá éxito. Y finalmente, los líderes son humildes, porque más que nunca debemos de reconocer que no sabemos todo, que no controlamos todas las variables, que necesitamos del otro para poder seguir avanzando. La buena noticia es que no es que los modelos de liderazgo hayan cambiado al 100%, pero sí el 20% cambió. Y tiene que estar relacionado con la habilidad para desarrollar los talentos de los demás, acelerar el rendimiento. El espíritu emprendedor, el espíritu emprendedor tiene que ver con aceptar el error y atreverse a guiar. Finalmente, ya casi estoy cerrando, el líder de hoy tiene que ser inteligente, no solo por IQ, sino por inteligencia emocional. Curioso para ver otras maneras de hacer las cosas. Humilde, ya lo mencioné anteriormente. Resiliente, sumamente empático, con una integridad a prueba de balas y, por supuesto, con habilidades digitales. El líder de hoy tiene que ser lo suficientemente valiente para decir, no sé, para decir, no conozco eso, para pedir ayuda, pero con la habilidad de guiar. Porque en el mundo de hoy, los que definen el trabajo no son los jefes, sino son los propios trabajadores. Los trabajadores del futuro han acabado sus primeros trabajos. Los trabajadores del futuro han acabado 30 años. No solo están en el trabajo, tanto como en una jornada. Y no están liderados por un compass, tanto como curiosidad. Tienen expectativas que igualidad un día significará equidad. Y que la oportunidad será todo inclusiva. Los trabajadores del futuro aprenderán a navegar la mudanza. Los más exitosos han compartido una habilidad crítica. La habilidad y deseo de adquirir más habilidades. Los trabajadores no serán desplazados por robots, pero los embracen y los lideran. Los trabajadores del futuro están buscando nuevas experiencias. Lo que buscan tanto como guía es bienestar. Lo que buscan tanto para no encontrar en trabajo de 9 a 5 o en viajar a trabajar en todo. Los trabajadores del futuro pueden ser encontrados en lugares inesperados. Suas reales talentos pueden caer entre las líneas en un resumen o no leer lo mismo como una descripción de trabajo. Los trabajadores del futuro quieren un entender de quién y dónde están hoy. Así que encontrarán su lugar mañana. Que visiten nuestra página donde están www.manpowergroup.py en Paraguay. donde están todas las investigaciones, encuestas y white papers que estamos generando para estar totalmente actualizados en temas de talento y de futuro de trabajo. Que me sigan en Twitter. Hay público artículo, recomendaciones, comentarios, arroba mofloresb. Y en LinkedIn, que estoy con Mónica Flores Barragal. Muchas gracias y quedo abierta por si hubiera algún comentario o pregunta. Gracias, Mónica. Realmente excelente la ponencia magistral. Estamos recibiendo muchísimas felicitaciones en el chat. Y también agradezco a las personas que fueron remitiendo a lo largo de la ponencia sus consultas, sus preguntas. Y vamos a entrar un ratito en un periodo de preguntas y respuestas, Mónica. ¿Te parece? Muy bien. Lista. La primera sería, en este concepto de Human Age, donde hablabas de la persona como clave de la estrategia, ¿cuál sería un sendero sugerido o una hoja de ruta para pasar de lo tradicional a este concepto de Human Age? Mira, yo creo que no tenemos más que oír al mercado y oír al mundo. A veces vemos a la tecnología como un enemigo, como un invasor de nuestros espacios. Tenemos que elevar al ser humano y sus competencias a tal nivel que haga uso de la tecnología a nuestro favor para resolver los grandes problemas del mundo. que van desde escasez de alimentos, cambio climático o competitividad en el mercado. Creo que debemos hacer énfasis en la humanización de la empresa. No solo estamos para generar utilidades, por supuesto, pero no solamente. Tenemos que dejar una huella para un mejor entorno en la vida de nuestros consumidores, en la vida de nuestros colaboradores y en la vida del resto de nuestros stakeholders. Creo que lo que le falta al mundo hoy es humanización en todos los sentidos. Gracias, Mónica. Y hablando de stakeholders, grupos de interés en tu currículum, en breve, súper resumido que leímos al inicio, vimos que sos una persona que estás comprometida con varias organizaciones, ¿verdad? Interpretamos como que sos una gran articuladora de esfuerzos y de pasiones. Y en la ponencia habías hablado de un reset también en la confianza. ¿Cómo se administra este reset de confianza cuando uno trabaja en este tipo, digamos, de misiones, en varias organizaciones y tratando de articular esfuerzos? Mira, yo creo que la confianza se construye en años y se puede destruir en menos de un minuto y tiene que ver con la congruencia. Creo que es más fácil generar confianza cuando tienes un propósito de vida muy claro y ese propósito de vida coincide con el propósito de la organización para la que trabajas. Y tienes que buscar colaboradores que tengan el mismo propósito. Y la confianza tiene que ver con eso, no solo con que ganes mucho dinero o que tu empresa pague los mejores sueldos del mercado. Tiene que ver con que todos los que ahí están trabajando tengan un propósito más allá de lo laboral, tengan un propósito de vida y tengan un legado que dejar, un legado trascendente más allá del trabajo. Y eso hace que confíe al colaborador, tus clientes confíen en ti. Me parece que darle una dimensión mucho más humana y por lo tanto superior al trabajo que lo que le estábamos dando todavía en años pasados. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Y con esto que estás hablando justamente de propósito, hay algunas preguntas vinculadas y se relacionan a esto que hablabas de tenemos una sola vida, ¿verdad? Entonces preguntan cómo esta mujer, cómo Mónica, una mujer líder en lo que hace y con la A de Book Up, A del Mundo Acelerado, ¿qué seguros toma una mujer como Mónica para poder tener una vida plena en todos los roles? A ver, este, como todas las personas tengo días malos, no se crean que todo sale muy bien todos los días y todo está equilibrado. Me parece que el secreto está que en el balance haya un equilibrio. Creo que una de las cosas que he aprendido es que lo principal es que tengas prioridades muy claras, que no vas a traicionar, y valores muy claros que no vas a traicionar. Por ejemplo, en mi caso, para estar plenamente. Todo mi entorno tiene claridad que mi prioridad es mi familia. Si hoy hubiera tenido, y yo lo tengo claro, si hoy hubiera tenido un tema familiar, les hubiera tenido que cancelar la conferencia porque lo tengo claro. ¿Sí? Y eso me permite, con esa paz, mientras decir, esto es prioritario, pero ahorita estoy en mi conferencia de Paraguay. Creo que hay que darle a cada espacio la dimensión que requiere y lo otro es nada funciona si no funciona es bien tú y si no estás bien tú. Entonces, tenemos que aprender a manejar los espacios incluyendo un espacio para nosotros mismos, para nuestra salud física y para nuestra salud mental y nuestro desarrollo espiritual. También lo creo, puede ser yoga, meditación, religión, tal. Así como hay un solo vida, la persona no es solo cuerpo, también espíritu, y hay que encontrar los espacios para desarrollar todo ese entorno de manera equilibrada. Esto no quiere decir que no esté libre de estrés, por supuesto, pero hay que aprender a manejarlo para poder dar a cada cosa su peso y a cada cosa su caso. Excelente. Gracias, Mónica, por tu testimonio. Otra pregunta va relacionada a la automatización que hablamos. preguntan ¿cómo hacer para que en las organizaciones se venza el paradigma del desplazamiento o sustitución de las personas a causa de la automatización? A ver, sí va a haber un desplazamiento, sobre todo en las adquirividades muy operativas, pero al mismo tiempo que va a haber ese desplazamiento, se van a abrir nuevas posiciones, porque si bien un robot va a poder atornillar algo mejor que un humano y no va a necesitar que se prenda la luz y lo va a hacer perfectamente bien todas las veces porque no tiene errores, también vamos a requerir a alguien que dé mantenimiento a ese robot, a alguien que programa esa máquina, a alguien que diseñe los algoritmos. Se van a seguir requiriendo humanos con habilidades más sofisticadas indudablemente. ¿Qué tenemos que ser muy rápidos en adquirir esas habilidades más sofisticadas y olvidar las cosas operativas? Vamos a tener que en algunos casos reaprender completamente para poder migrar nuestros talentos a otras industrias y a otro tipo de puestos para poder, insisto, usar la tecnología a nuestro favor y no verla como un enemigo. Ok, y va vinculado también a esta otra que habla, ¿podrías ampliar un poco el tema de los modelos alternativos de trabajo, Smart Working? Sí, en el pasado hablábamos de Home Office, ¿no? Que era, nos vamos a trabajar en casa y decíamos, yo estoy en Home Office. Pero eso no es suficiente, el concepto de Home Office se quedó corto. Tenemos que hablar de Smart Working que es mucho más. ¿Qué es? Preparar a las personas a trabajar de manera distinta en serio. Y esto va desde que tengan un lugar iluminado, una mesa ergonómica, una silla que no les lastime la espalda, una computadora, ciberseguridad. Tenemos que reentrenarnos a manejar la información. La mayoría hoy estamos con la computadora abierta en casa y pasa mucha gente, dejamos información confidencial, contratos sobre el escritorio. Tenemos que aprender a seguir cuidando estos temas de seguridad de la información y manejo de datos, por ejemplo. Smart Working tiene que ver también con adaptarnos a cada persona. Porque ya vimos que el trabajo remoto es posible y productivo. Y a lo mejor tenemos que tener contratos como que alguien nos diga, yo voy a trabajar todos los días a partir de las 6 de la tarde. O yo voy a trabajar en casa los lunes y los martes, miércoles voy a la oficina, los jueves medio tiempo en la mañana y los viernes medio tiempo en la tarde. Porque hoy lo que requerimos es el talento y la productividad. Nos da igual si llega a la oficina a las 9. Lo que queremos son resultados. Tenemos que definir otros KPIs. ¿Cómo vamos a medir el éxito del individuo y de la organización? Eso es Smart Working. Tenemos que reentrenar nuestras habilidades de comunicación para transmitir la misión, la visión y los valores de la empresa. Tenemos que redefinir reglas del trabajo colaborativo. Todo eso es Smart Working. Por eso creo que tiene que ver con los modelos alternativos de trabajo de mujeres, personas con discapacidad, otras personas que están basadas en otros países y eso va a ser un traje a la medida uno a uno. Recordemos que nunca antes fue más cierto esto de One Size Fits One. Lo estándar se acabó. Y tenemos que hacer contratos a la medida de cada persona. Así como nuestros consumidores nos exigen servicio personalizado y productos a la medida, también nuestros colaboradores nos van a pedir eso. Gracias Mónica. Aquí otra pregunta dice, se habla mucho del impacto del COVID ahora y de otras crisis antes en las organizaciones y en los líderes, pero poco se impacta en los seguidores, en las personas individualmente consideradas. ¿Qué tanto se ha avanzado y se podrá avanzar en colocar a la persona como centro en la organización? Es justo y es una muy buena pregunta, lo que yo afirmo. Tenemos que humanizar a la persona, perdón, a la empresa y construir todo alrededor del individuo. Este impacto fue una llamada de atención y seguramente han leído muchos artículos donde reflexionamos de todo, ¿no? Desde la concepción del trabajo, de la familia, la cercanía, los hábitos, la casa, lo que es prioritario y lo que no. Entonces, eso es lo que tenemos que retomar. Aún necesitamos, por ejemplo, más filósofos, más filósofos en las organizaciones, que vean a la persona completa desde una dimensión distinta, no solo de la visión tradicional capitalista. El individuo tiene que reencontrarse consigo mismo, diría yo también. Todos encontrarán la justa medida de las cosas. Gracias, Mónica. Piden si pudieras, por favor, repetir tu Twitter. Sí, Mo Flores B. Mo de Mónica, Flores me pido, y B alta de Barragán. Mo Flores B. Ok, excelente, ahí ya te vamos a seguir. Ay, sí, quiero tener más seguidores de Paraguay. Sí, 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 por supuesto. Ya está ahorita en el chat, ya se puso. Ahí ya está, ahí perfecto, gracias Daniela. Agradecemos también a Daniela que nos estuvo dando una mano con todo lo que es la organización y la coordinación. Bueno, la última, una de las últimas preguntas habla ¿cuáles serían tus sugerencias concretas para pasar de líderes tradicionales a líderes buca? ¿Cómo serían como esos pasos de la transición? La primera es aceptar que no se controlan todas las variables y que no se sabe todo. Quizá puede ser muy disruptivo lo que voy a decir ahorita, pero sacudirse el éxito del pasado, que más bien estorba en el presente y en el futuro. Encontrar el justo balance entre las decisiones estratégicas y las decisiones prácticas y aprender a tomar decisiones sin toda la información y todo el análisis que antes consideramos necesario. Dar espacio para el error y celebrar el aprendizaje si no, no vamos a innovar. Tenemos que permitir a los equipos equivocarse y eso no no este no era bien visto en el pasado. Y finalmente seguir aprendiendo la learnability, seguir tomando cursos, actualizándose, adquiriendo habilidades digitales y acercándose de los mejores, creando equipos de alto rendimiento no solo la concepción anterior, sino alto rendimiento en todos los sentidos. Bueno, con esto terminaríamos la parte de preguntas. Mónica, te agradecemos muchísimo a vos y en tu persona también a todo el equipo de Manpower Group Paraguay, también al equipo de México que estuvo trabajando con nosotros con mucho ahínco para que todo saliera perfecto. Queremos nada más decirte que estamos seguros que con este entorno buca, donde los límites geográficos ya están totalmente divididos, estamos seguros que vamos a tenerte cerca y también estamos nosotros a disposición para lo que vos y tu equipo necesiten desde la PAR y desde la FIDAC. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y efectivamente estamos lejos físicamente pero más cerca que nunca. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias, Mónica.